hola hola chicas bienvenidas una vez más a este su canal loca por los cupones y esta vez nos encontramos en la tienda de cbs para realizar ofertas que comenzaron el día domingo 21 de mayo y estarán terminando el día sábado 27 de mayo así que aquí vamos a estar realizando ofertas buenísimas espero que tengan los mismos cupones que pues me dieron a mí y pues les hago la invitación también de que se suscriban y activen la campanita de notificaciones es totalmente gratis de esa manera siempre que tengamos nuevo contenido se les será notificado mil gracias por todo su apoyo y damos inicio con estas buenísimas ofertas y serenos cosméticos de cobalt acá vamos a estar eligiendo esta oferta que dice comprador recibe 5 dólares en extra para tenemos esta oferta 100% digital acá está vamos a estar realizando esta compra con estas máscaras que cuesta en el precio de 7 dólares con 79 centavos también nos vamos a estar agregando un segundo producto que es este el producto de un polvo para la cara estos tienen el precio regular en mi tienda de 7 dólares con 79 centavos acá vamos a estar haciendo la compra de estos dos productos 6 79 que cuesta el pestañol más 779 que cuesta el polvo nos da un total a pagar de 14 dólares con 58 centavos para estos productos tenemos cupones 100% digitales que es de 4 dólares para el producto de rímel y de 4 dólares para el producto del polvito haciendo que nuestra matemática baje a 6 dólares con 58 centavos pero también tenemos un cupón instantáneo que es de 4 dólares para productos de cobalt este cupón instantáneo lo vamos a tener todas las tarjetas bajando nuestro total a pagar dos dólares con 58 centavos nos regresan 5 dólares en extra para quedando nuestra compra totalmente gratis más ganancias de dos dólares con 42 centavos aquí simplemente les voy a dejar saber que escaneen sus productos del cobalt los que ustedes están llevando ya que el cupón instantáneo no califica para todos los productos por lo tanto al momento de pagar si no no le escanean y no le aparece ese cupón instantáneo que califica a sus productos no se le va a aplicar yo estuve agregando los lapicitos de los de las cejas que son el de dos unidades pero no califica el cupón instantáneo y no me trabajaba así que cambié mi compra y la hice de esta manera simplemente es una observación que les hago siempre escaneen sus productos a ver si todos los cupones califican para ellos y continuamos con la siguiente oferta que será en los productos de detergente esta oferta dice gasta 30 recibe 10 dólares en extra para ello vamos a estar agarrando un bote de taipo de los de 25 unidades un thai líquido de 12.99 que estos estarán en presión especial y un thai de estos que cuestan el precio de 5 dólares con 49 centavos aquí nos da un total por todos nuestros productos de 31 dólares con 47 centavos tenemos cupón digital de 3 dólares para el bote de thai líquido cupón de un dólar digital para el producto de thai y cupón digital de 3 dólares para el bote de taipo esto nos da un total a pagar de 24 dólares con 47 centavos me van a estar regresando lo que son 10 dólares en extra para quedando nuestra compra final por 14 dólares con 47 centavos si lo dividimos entre tres estos nos estarían quedando por 4 dólares con 82 centavos cada uno de ellos y continuamos con la siguiente oferta y esto va a ser en los productos de el cooperto esta oferta dice gasta 20 recibe 10 dólares en extra para esta oferta vamos a estar agregando lo que son estos productos del cooperto aunque están con el precio de 11 dólares con 1 29 centavos en mi tienda aquí en los dos productos me da un total a pagar de 23 dólares con 98 centavos vamos a estar utilizando un cupón de papel que de 5 dólares para dos productos este cupón está vigente nos toca pagar 18 dólares con 98 centavos pero se nos está haciendo un pequeño glitch con el cupón digital tenemos un cupón digital que es de 2 dólares para un producto te comparto así que ahí se nos está haciendo un pequeñito clic dejando nuestra compra por 16 dólares con 98 centavos nos están regresando 10 dólares en extra para quedando nuestra compra final por 6 dólares con 98 centavos y los dividimos entre 2 esto nos estarían quedando por 3 dólares con 49 centavos cada uno de ellos y aquí les traigo también una combinación de oferta para que usted pueda aprovechar si tiene un cupón de 7 en 70 o ya sea un cupón de 10 en 70 acá la combinación de ofertas que les traigo pues es agregando estas tres ofertas que les acabo de compartir y acá la matemática quedaría de la siguiente manera sería aquí la matemática de 14 dólares con 58 centavos por los dos productos de cover que el 23 98 por los dos productos del copperton y 31 dólares con 47 centavos por la oferta de los productos del tie acá nos da un total a pagar de 70 dólares con tres centavos perfectamente alcanzamos para aplicar un cupón de 7 en 70 que yo tengo si usted lo tiene de 10 en 70 pues va a ser mucho mejor el descuento acá vamos a estar descontando el cupón de 7 en 70 vamos a estar descontando cupón digital de 3 dólares para el producto de thai líquido también mostrar descontando cupón de 3 dólares para el tie pot cupón de 1 dólar para el tie pot pequeño vamos a estar descontando 5 dólares los del cooperto menos 2 dólares en cupones digitales para productos de cooperto cupón instantáneo de 4 dólares para productos de cobraca cupón un manufacturero digital de 4 dólares para cada uno de los productos de cobraca quedando nuestro total a pagar por 37 dólares con tres centavos vamos a estar recibiendo 10 dólares por la oferta de gasta 30 recibe 10 dólares de los productos de thai vamos a estar recibiendo la oferta de los productos de cooper del cast a 20 recibe 10 dólares en exapa y también vamos a estar recibiendo lo que son 5 dólares en exapa por comprar dos productos de cobraca quedando nuestro compra final por 12 dólares con tres centavos si lo dividimos entre 7 productos esto no estarían quedando por un dólar con 71 centavos cada uno de ellos que no se me hace nada mal 12 dólares pagar por todos estos productos está súper súper buenísimo espero que ustedes hayan sacado ganancia de algo otros productos para que puedan aprovechar mucho más esto y les pueda quedar pues más económico así que acompáñenme a pagar para que vean si no funciona todo esto y cómo se aplican todos estos cupones a cabo primeramente voy a pasar todos los productos aquí todavía no hemos puesto nuestra tarjeta la vamos a poner hasta allá después de haber puesto nuestro cupón manufacturero para los productos del copertón así que aquí todavía no hemos puesto nuestra tarjeta acá le damos finalizar y pagar pero vamos a escanear nuestro cupón de 5 dólares lo ponemos en nuestra cajita y volvemos a poner acá continuar acá vamos a retroceder nuestra compra como ven por acá no tenemos la tarjeta aquí ya de retroceder nuestra compra así que aquí le damos finalizar y pagar ya la puse yo ya puse mi tarjeta que no les grabé ese pedacito pero en ese momento yo ya había puesto la escaneado la tarjeta y sólo es de finalizar y pagar acá vamos a estar utilizando todos los excesos cabidos y por haber que tenemos a nuestra cuenta cuando pagar mucho de nuestra bolsa y también les hago la invitación que si es nuevo por acá se suscriba es totalmente gratis active la campanita de notificaciones así de esa manera siempre que tengamos un nuevo contenido se les será notificado regálenos un valioso like también eso nos ayuda muchísimo para que el vídeo pues llegue más personas y después más personas se pueden enterar de la oferta aquí ya terminamos de hacer toda nuestra compra pues ahí vean 733 y ficha de impuestos y acá sólo vamos a poner nuestro vamos a querer 20 a nuestro recibo acá ya está listo ahí están nuestros productos de 30 que costaron el precio de 12 99 presión especial el type o de 5 49 los productos de coca de 679 el de 779 y los productos del comportamiento de 11 99 cada uno acá vienen nuestros cupones manufactureros que estuvimos utilizando que fue solamente uno que es de 5 dólares con digital para el type o de un dólar de type o de 3 el de type o de 3 el cupón para los productos de coca de 4 dólares de 4 el de copertón de 2 digital el de 7 en 70 el de 4 dólares instantáneo para los productos de coca ahí pues estuve rolando todos mis extras para no pagar mucho de mi bolsa y me estuvieron regresando 10 dólares en extra o por los productos de type los 10 dólares en extra o por los productos de copertón y también los 5 dólares en extra o por los dos productos de coberto así que todo todo nos funcionó perfectamente no tuvimos ningún problema para realizar esta oferta y pues hasta aquí hemos llegado al final del del videíto como les repito si es nuevo por acá suscríbase es totalmente gratis no se les cobra por eso si nos regala un buenísimo like también se lo agradecería de todo corazón y pues nos vemos en un próximo vídeo chicas bye 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 bye